Y para qué sufrir todo este tiempo amor, será mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Te unía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, será mentira, toda mentira Y para qué llorar todo este río y mar, será mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, será mentira, toda mentira Y para qué llorar todo este río y mar, será mentira, toda mentira Y para qué sufrir todo este tiempo amor, será mentira, toda mentira Y para qué llorar todo este río y mar, será mentira, toda mentira ¡Oh, oh, 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 oh! DJ Elías Gómez Elías Gómez